Ahora mismo flipando con lo de Messi. ¿Qué pasó con Messi? ¿Que no me enteraba? ¿Qué pasó con Messi? ¿Que no me enteraba? ¿Qué pasó con Messi? ¿Y ahora qué hizo Messi? ¿Y ahora qué hizo Messi? ¿Por qué cancelaron a Messi? ¿Por qué cancelaron a Messi ahora? Toma. Gracias, bro. Gracias, Andrew Vargas. ¿Mmm? ¿Cómo que se fue el Barça? ¿Cómo que se fue el Barça? ¿Messi? ¿Cómo que se fue el Barça? ¿Messi se va al Barcelona? ¿Hace cuánto? Hace cinco horas. Hace tres minutos. Me está jodiendo. Última hora. El Twitter oficial del Leo Messi. Del FC Barcelona. Última hora. Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona. ¿Qué me estás contando? O sea, yo lo veía súper venir, pero... ¿Pero de dónde salió esto tan rápido? ¿De dónde salió esto tan rápido? Y acaba de llegar su compañero, ¿no? El Kun. Y justo acaba de llegar su compañero, ¿no? Yo pensé que el Kun ya iba a hacer que se quedara. ¿Qué? 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 No me lo puedo creer. ¿En serio? O sea, era algo que se veía venir hace bastante, pero... ¿Pero de dónde salió esto así tan repentino? O sea, no había ni siquiera un rumor. ¿Y cómo está reaccionando la gente? ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Cómo está reaccionando el público y los fanáticos y eso? Yo no entiendo. ¿Alguien me puede explicar en inglés? El Kun Agüero ahora. Claro. Claro. Esto es lo que yo digo también. O sea, no estaba llegando su compañero. No había entrado el Kun Agüero. Yo pensaba que siendo amigos había alguna especie de trato de que... Mira, ¿sabes? Voy para allá. Calma. Vamos a tratar de llevarla en paz. Y ahora el Kun Agüero se quedó en el Barcelona y... Y Messi. Chao. Vete a la verga. El Kun leyendo el tweet. No entiendo. No entiendo. De verdad. Yo estoy así también. El Kun Agüero leyendo el tweet. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pa? Así habla él. ¿Cómo pa? A tal. Todos tristes. En serio, bro. Claro. Es que no se esperaba. ¿Cómo pa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Al Arsenal. Al Arsenal. ¿Y para dónde se va eso? No, 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 no estoy ni siquiera preguntando. ¿Para dónde se va? ¿Quién tiene la información? ¿Para dónde se va? ¿Messi? Predator, hermano. ¿Cómo andas? Alguien me explica. ¿Para dónde se va Messi? Pero real. ¿Para dónde se va? Para el River Plate. Vamos, venga. Para el River Plate. ¿Para dónde se va? ¿Y Auronplay qué dijo? Auronplay es fanatiquísimo de Messi. Mira, mira, mira. Igual que como yo reacciono. Auronplay flipando. Mira, mira, mira. Obvio. Obvio. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que se va Messi? Dios. Qué locura. ¿Y para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Quién tiene la información? A ver, a ver. ¿Cómo era esto? F3. Y para acá. Perrear. ¿Y en ese? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a jugar. Voy a jugar Warzone un rato. Si se quieren unir a alguien. ¿Messi para la casa? No sé. ¿Para dónde va Messi? Eso es lo que no entiendo. ¿Que se vaya para el PSG? Uf. Estaría potente eso. Estaría súper potente eso. Estaría súper potente ahí la dupla otra vez junta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese preciso momento puedes ver cómo se le rompe el corazón. Exactamente. Exactamente. Dicen que los rumores se va para el... Según los rumores se va para el Magallanes. Diz Angel Milla. Para los Magallanes. Para quien no entiende, eso es un equipo súper ultra... Venezolano de béisbol. Dicen que se va para el Arsenal. No creo eso. Dicen que se va para el Arsenal.